¡Suscríbete al canal! Yo vine unos días antes porque tenía que sacar mi visa, tenía mi cita de la visa. Entonces llevo aquí dos días ya y este es mi tercer día y mi mamá y mi hermano llegaron ayer en la noche. Mucho ruido. Y nada, vamos a empezar ya el día ayer. Empecé temprano, salí a correr. Yo ya salí a correr temprano, en la mañana hice ejercicio, hice una rutina y luego fuimos al super mi mamá y yo. Este, desayunamos con todos y ya ahora este, ya vamos a empezar a preparar cosas ahora sí navideñas. ¡Ah, cómo gritan! ¿Por qué? Ok, ya creo que se va a estar más callado. Este, ¿qué vamos a hacer? Sí, cosas ya navideñas. Vamos a empezar a hacer el pastel de chocolate tradicional de cajita. Vamos a hacer unas papas, pavo, todo eso. Y sí, entonces vamos a ver qué sale el día. Ya quedó puesta la mesa y aquí está el nacimiento y todo y así es como se ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tía, ¿tú qué harás? ¿Cuál es tu tarea? Yo voy a ayudar a la tía y a su mamá a hacerle saludar a alguien. ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y yo voy a decorar el pastel. Ya está, aquí listo, listo. Y tenemos betún y chispitas. Creo que esto no es legal. Esto no es legal. ¡Bájate! El perro nuevo de mis primos comiéndose al sastión. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Adiós. Literalmente dijiste ya y ya se fue. Bueno, ya ha llegado la hora de abrilarnos. Son las ocho y media, más o menos. Entonces ya me voy a maquillar y peinar y vestir y todo. Son las ocho y media, más o menos. Y así quedé. Pero ahora es mero para ti. Este es mi vestido, a ver si se puede ver. Y ya estamos aquí abajo, echando fotos. Ahora vienen las fotos con todo el perro. ¡Pero bebé! ¡Gato! ¡No, deja la de libro! ¡No! ¡No! Se va a comer el gato. O sea... ¡Gosada! Yo también. Yo también. ¡Yo también! ¡Gosada! Todas las mujeres... A ver, cántanos. ¿Qué es un sexo? ¡Cántanos, cántanos! ¿Qué es el que tú eres? ¡Cántanos! ¡Oh, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí es! ¡Muy bien! ¡Sí es! ¡Mi esposa es María! Vamos, vamos, que prendan. ¡Muy bien! ¡El bebé! ¡Llega, vení! ¡¿Quién empieza? ¡Ellos! ¡Enviézale! ¡No tomo foto yo, ¿verdad? ¡Ay, ay! ¡Están apachurrón! ¡Canten! ¡Les toca! ¡Están poniendo de atrás! ¡Ay! ¡Híjole! ¡Qué mal, eso no salió en cámara! ¡Es que no son bienvenidos a mi casa! ¡No te acuerdas! ¡No te acuerdas! ¡Adiós! ¡Váyanse! ¡Conocía! ¡Esta es la parte más chistosa! ¡Y en tanto ser! ¡Bien! ¡Bien! ¡No te acuerdas! 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 ¡Faltó, no! ¡Faltó, no! Ya les dijimos! Ya se apagó, ya se apagó, ya se acabó! ¡Ya acabamos! Será entre aspasoleprowad pressing Digo, ya acabamos. Ya entraron y ya descansamos. Ya, ya fue, ya fue. Ya, ya fue. Y la tía ya. Ya, ya fue. Ya fue. La morada, la morada. It's a remix. It's a remix. Y luego, estos todos los ejecutivos. Ah, ya, por ahí están los ejecutivos. Ah, ya, ya. 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 Ah, 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 ya.